Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con news around us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kadir Dogulu. Ineslihan Atagul. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Almohadilla 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 foto familiar feliz de Neslihan Atagul y Kadir Dogulu, real o ilusión. Uno de los temas más comentados últimamente en el mundo de las revistas es la feliz vida familiar de la famosa pareja Neslihan Atagul y Kadir Dogulu. Sin embargo, se dice que ya nadie cree en esta imagen. Entonces, ¿qué hay detrás de esta situación? Almohadilla 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 detalles que no pasaron desapercibidos para los medios. Neslihan Atagul y Kadir Dogulu son una pareja que lleva mucho tiempo en el punto de mira. El dúo, que se conoció por primera vez en 2015, rápidamente creó una gran base de fans. Sin embargo, últimamente, además de los momentos felices que comparten en las redes sociales, también han llamado la atención las tensiones entre ellos. Según fuentes de la revista, el tiempo que la pareja pasa junta ha disminuido considerablemente últimamente. especialmente la carga de trabajo de Kadir Dogulu y los proyectos de Neslihan Atagul dificultan la unión entre ambos. Esta situación hizo que los fans se preguntaran, ¿se están separando?, planteó la pregunta. Almohadilla 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 redes sociales y gestión de la percepción. La pareja suele compartir sus momentos felices juntos en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, la realidad detrás de estas publicaciones comenzó a ser cuestionada por sus seguidores. Algunos seguidores piensan que estas imágenes son solo ilusiones y están hechas para ocultar los problemas de sus vidas reales. Amigos cercanos de la famosa pareja afirman que la pareja realmente se apoya mutuamente, pero de vez en cuando experimentan problemas. Según las fuentes, los problemas de comunicación entre ambos pueden haberse profundizado con el tiempo. Almohadilla 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 sueños de formar una familia. Neslihan y Kadir soñaban con tener hijos en los primeros años de matrimonio. Sin embargo, han pospuesto este sueño debido a su carga de trabajo y objetivos profesionales. Esta situación destaja como un factor que aumenta la presión entre la pareja. Los fanáticos están esperando que la pareja tome una decisión sobre este tema. Almohadilla 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 especulaciones de los medios. Recientemente, han surgido diversas especulaciones sobre la separación de la pareja en programas de revistas. Algunos comentaristas sostienen que esta situación podría perjudicar las carreras del dúo. Sin embargo, otro grupo piensa que la pareja tiene un fuerte compromiso y puede superar cualquier dificultad. Almohadilla 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 en conclusión. Aunque la feliz imagen familiar de Neslihan Atagun y Kadir Dogulu parece una relación ideal desde fuera, las dificultades e incertidumbres que se viven en el fondo ponen en duda esta imagen. Se espera con ansias ver qué camino tomará la pareja en el futuro. Los fanáticos esperan que el dúo mantenga un equilibrio feliz y saludable tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Como resultado, si bien la relación de la famosa pareja genera mucha controversia en el mundo de las revistas, una vez más se revela cuán diferentes pueden ser los hechos. Almohadilla 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 Neslihan Atagun y Kadir Dogulu, la foto de familia Felicia no convence a nadie. Uno de los temas más comentados últimamente en el mundo de las revistas es la feliz vida familiar de Neslihan Atagun y Kadir Dogulu. Atagun y Dogulu, quienes eran vistos como una pareja ideal a los ojos de todos, comenzaron a cuestionar su imagen con algunos eventos recientes. Entonces, ¿esta imagen feliz es realmente así o es sólo una ilusión? Almohadilla 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 la relación de pareja a los ojos de los medios. Neslihan Atagun y Kadir Dogulu se conocieron en 2015 y rápidamente se enamoraron. La pareja, que se casó en 2016, fue apreciada por sus fans por los momentos felices que pasaron juntos a lo largo de los años. Sin embargo, recientemente, la sinceridad en las imágenes que compartieron en las redes sociales comenzó a ser cuestionada, haciendo que la relación de la pareja sea aún más curiosa. Muchos programas de revistas analizan las publicaciones recientes de la pareja y resaltan las tensiones entre ellos. Algunas discusiones y la carga de trabajo a lo largo de los años pueden haber provocado que la pareja se separara. Almohadilla 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 reclamaciones de separación y redes sociales. Neslihan y Kadir suelen compartir sus momentos juntos en las redes sociales. Sin embargo, estas publicaciones comenzaron a ser interpretadas por sus seguidores como una falsa percepción de felicidad. Algunos fanáticos creen que la vida real de la pareja y las imágenes en sus cuentas de redes sociales son muy diferentes entre sí. Al parecer, los problemas de comunicación entre ambos se profundizaron con el tiempo. La apretada agenda de trabajo de Kadir Dogulu dificulta que la pareja se reúna. Esta situación hizo que los fans se preguntaran, se están separando. Plantea la pregunta. Almohadilla 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 comentarios de amigos. Amigos cercanos de la pareja afirman que la pareja realmente se apoya mutuamente, pero que de vez en cuando experimentan dificultades. Sus amigos piensan que el compromiso mutuo de la pareja continúa durante este periodo difícil y que podrán superar cualquier problema. Sin embargo, como se ve esta situación desde fuera es un tema aparte. Almohadilla 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 sueños de tener un hijo. Neslihan y Kadir soñaban con tener hijos en los primeros años de matrimonio. Sin embargo, debido a sus carreras y carga de trabajo, estos planes se pospusieron constantemente. Esta situación puede haber creado presión entre la pareja. Los fanáticos están esperando que el dúo tome una decisión al respecto. Almohadilla 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 especulaciones y comentarios de los medios. Recientemente, los medios han comenzado a realizar diversas especulaciones sobre la separación de la pareja. Algunos comentaristas sostienen que esta situación podría perjudicar las carreras del dúo. Otros piensan que Neslihan y Kadir tienen un vínculo fuerte y pueden superar cualquier dificultad. Almohadilla 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 conclusión. Aunque la feliz imagen familiar de Neslihan Atagun y Kadir Dogulu parece una relación ideal desde fuera, las dificultades e incertidumbres que se viven en el fondo ponen en duda esta imagen. Se espera con ansias ver qué camino tomará la pareja en el futuro. Los fanáticos esperan que el dúo mantenga un equilibrio feliz y saludable tanto en sus carreras como en sus vidas personales. En resumen, si bien la relación de la famosa pareja genera muchos debates en el mundo de las revistas, revela una vez más cuán diferentes pueden ser los hechos. Pase lo que pase, la historia de Neslihan Atagun y Kadir Dogulu nos recuerda una vez más la compleja naturaleza del amor y las relaciones. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!